¡Hola pescaditos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a ponerme un momento el termómetro para que al final del vídeo sepamos mi temperatura. A ver, yo ya tengo mi mascarilla FFP2 en casa y este es el símbolo de la mascarilla homologada. Las mascarillas se tienen que colocar así, apretando esto de aquí y la parte de esta de aquí sin que sobre. En estos momentos no tengo barba así que es genial porque así no se me puede filtrar ningún virus. Pero todo esto os lo digo porque es inútil tener una mascarilla. Y aprovecho para deciros mis redes sociales, instagram, twitter y facebook. arroba babi barra baja en twitter y en instagram y babi barra baja todo escrito para facebook. Me podéis seguir si queréis, en instagram voy subiendo los vídeos de tiktok en instastories y lo que se comparte en instastories también se comparte en las historias de facebook. facebook. Espera un momento, me estoy ahogando y aparte estoy viendo que la. Lo que os estaba diciendo, el problema y yo siempre voy a hablar de cara al tema de mi enfermedad. Y es por eso que empiezo la nueva temporada. La tercera temporada, me estoy ahogando. Hablando sobre esto. Normalmente las personas que nos medicamos para la esclerosis múltiple somos inmunodepresivos. Eso que quiere decir, que nuestro sistema inmunitario es generalmente débil o debilitado por los medicamentos que nos tomamos. Yo me tomo este medicamento que tengo aquí, que ya he sacado en varios vídeos. Se llama dimetilofumarato o fumarato de dimetilo. Un momento, me la voy a quitar porque es que me estoy ahogando y me voy a tomar la toma de hoy que no me la he tomado, hoy es el de la mañana, son pastillitas. A ver, lo que hacen todos estos medicamentos es que el sistema inmunitario, mi sistema inmunitario esté débil para que no me autoataque a mi cerebro. O sea, la mielina que tengo en las neuronas. Como ya os he dicho en muchos vídeos, los axones de las neuronas están llenos de mielina, entre otros sitios que también podemos tener mielina, como es por ejemplo la columna vertebral. Claro, si mi sistema inmunitario está débil y yo cojo una gripe o un resfriado, aparte de reactivarme la enfermedad, porque en el cuerpo cuando entra un agente externo lo que hacen los glóbulos blancos es multiplicarse para prepararse para la batalla. Digamos que cuando aparece la fiebre es que mis glóbulos blancos están atacando a la gripe o al constipado. Pero una vez activados los glóbulos blancos, estos glóbulos blancos defienden a todo el cuerpo. O sea, una vez los activas, también hay glóbulos blancos en el cerebro que se activan y dicen pues vamos a atacar la mielina. Es decir, que también estarán atacando a la mielina de mi cerebro y por eso es peligroso que me contagie de cualquier gripe o constipado o agente externo o digamos coronavirus que haga que tenga una infección en mi cuerpo. El coronavirus tiene un índice de mortalidad muy bajo y como repiten en todos los medios son las personas mayores y también las personas inmunodepresivas las que tenemos más peligro. Pero vamos, el índice de mortalidad está mucho más en personas mayores. Yo este fin de semana he estado, por ejemplo, en Sitges, en el carnaval de Sitges. El fin de semana. Donde hay gente de todo tipo de nacionalidades. Es que puede ser que un italiano o un chino haya venido. No un chino, bueno sí, según qué chinos, todos los chinos ni todos los italianos me van a contagiar nada. Pero yo, por ejemplo, allí hay todo tipo de nacionalidades. Yo no tengo síntomas, no tengo tos, no tengo fiebre. A ver un momento. Estoy ya. Es 36 con 4. O sea que ya el tema de la temperatura ya no tengo ningún problema. Lo que sí que os digo es que estoy muy débil, pero ya hace dos o tres semanas. Durmo como de 12 horas a 15 horas diarias, que no es muy común en mí. Cuando siempre era al revés. Que dormía lo menos posible. He llegado a estar durmiendo 5 o 6 horas diarias durante una temporada. Claro que ahora mismo estoy en plena época de buscar empleo. Estoy con entrevistas y digamos que estoy bastante inactivo en casa. Pero en principio estoy bien. A ver, la mascarilla. Esta mascarilla solo os la he sacado para hacer el vídeo. Es un poquito de clickbait. No la uso en la calle. Veis por aquí que pone es FFP2NRD. Que son las homologadas. No sirven de papel, no sirven algunas que os hagáis en casa. Y tener un poco de cuidado con el tema de las mascarillas. La he usado para ahora. No la uso por la calle por ahora. Pero estando como estamos en España no creo que haga mucha falta el usarla. Porque no creo que haya ningún peligro. A no ser que me pase como los Simpsons que sacan allí cosa que pasa. Por ejemplo Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Que ya lo anuncio. Pero que sepáis que Donald Trump va a ganar otra vez. Ya veréis. Los americanos son la única especie. El único ser humano que tropieza 4 veces en el mismo sitio. Bueno, pescaditos. Nos vemos en los siguientes vídeos que estoy ya preparando. Os los dije en el final de la temporada 2. No os preocupéis por el coronavirus. Y seguid las instrucciones de las autoridades si tenéis algún síntoma. Yo simplemente os doy la información que he podido tener de los medios. O he podido leer en algún sitio. Espero que os sea útil. Dadle like. Y nos vemos. Chao pescaditos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver otro vídeo. Encaneo. ruden Dallas. Por una percentage en el final de año en el final año Encoides. Solo a Destiny. Gracias por ver el video.